José David creo que tapó como que tres juegos más que Ana Todo al mismo Porque Alan tuvo la lesión de Giggs Alan tuvo la lesión de Giggs y creo que José David tapó No, pero Pero Alan no va a ser Contraer a Alan Ay, para ahí, está muy para ahí